Cada uno de nosotros tenemos una pregunta que hacerle a Laurita, señores, así que en estos momentos vamos a hacerle una pregunta a Laurita. Laurita, cuéntenos el procedimiento de lo que tenía usted, qué pasó, ya no existe o todavía existe. ¿A qué tenía la procedimiento? Una enfermedad, ¿cuál enfermedad? Había posibilidades, pero ahora... ¿Ya no? ¿Cuál es la enfermedad? Has calmado hasta mi paciencia. ¡Ah, la enfermedad que qué! Desde el día que llegaste a mi vida, mi vida cambió por completo. Así que... ¡Mentí! Deben hablar a la lamentada. ¡Ah, de la enfermedad que yo tenía! Sí. ¿Qué tenías? Yo allí sí que tenía... Se llamaba... ¿Cómo es malo? Se llamaba Tipoidea. Tipoidea la conmigo. ¿Cómo? Tipoidea. Tipoidea. Tipoidea, lo que la Clarice ya tiene se llama... Hipertiroidea. Casi... Hipertiroidea. Hipertiroidismo. Casi igual. No, pero... Es una de las que tiene... Sí, sí, que yo, gracias a Dios, ya no me duele nada ya. Eso sí, pero solo con el olor a queso ya... ¿Y de eso lo había agarrado? Intolerancia a la lactosa. Como yo no puedo comer nada que lleve leche. Lácteo. Yo no puedo comer lácteo. Por eso es intolerante a la lactosa. Igual que yo. Bueno, así que pues... Muchas gracias allí a los amigos suscriptores. Invitarlos que hoy en este momento, en estos instantes, ahora, ahorita, cabal. En este mismo instante, Juancito ha preparado para nosotros un banquete muy rico, muy especial. Ajá. Un cajito, la plancha, solo tiene encima. Juanito, Juanito, hola. Tenemos al chef, al más cocinero de Cuilapa. Saludos ahí para Brenda. Saluditos. Vamos a seguir caminando para allá, porque ahí para allá es la mera. La mera, mera. Aquí vamos a hacer una estacioncita para, para este... Usted va a llegar a dar en la chimpinilla, güey. ¿Cómo le hacía? ¿Para juntarlos bien? Mira qué puente que había escuchado como una marrata. Sin mentira, Eduardo, ya nosotros ya los había colmado. Y nosotros no le decíamos nada, porque él como... Nosotros lo consentimos al bicho. Pero dice la picha que fue al principio. Animal que recuerdo el huevo y tomaba la marrata. Yo creo que vamos a llevar un fracturado de aquí, de esta colonia. Es que cuando él entró al canal, después de que fue lo de los retos, él empezó con eso y lo puso la ejercicia a mi negrito. Él cree que no fuera la peor vergüenza, que la mamá mataba a tres fósforos y ya el churro lo ha comprado. No creo. Vamos a beber café. Esteban, ¿crees que es capaz de... Que la Laura le diga, si no trajiste los fósforos, dejo de ser tu novia para que no se les pague la pared. No, dos dólares de churro me dijeron. Es que usted iba a poner el objetivo principal. Un jugo y también los fósforos. Yo ya me había obligado, fíjate, Juan. Juan, ¿cuál está bien? Mira, ahorita voy a comprobar si esto que yo siento por esa persona, si ella va a tener el futuro. Ajá. O es por demás, ¿va? O sea, que ahorita va a ser un truco usted. Estaba haciendo batema, ¿no? No, pero no termino. No, en serio, ¿qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que yo le digo? Dale, vi. Esta es la ley del juego, mire, Sam. Esa es broma. Si yo vengo, le pongo fuego aquí y logra llegar encendido y le pasa a otro juego, quiere decir que sí. Pero si no, si se apaga media llama es que no. Así que vamos a pulsearlo. ¿Y cómo cree que no? No llega. ¿Te lo ha puesto? Lo ama, lo ama. Mira cómo me jala, mira, me jala. Después vamos a hacerlo. ¡Ay, no! Ahí está. Es que usted no puede cambiar. Se cayó. Se cayó. Se cayó. El motivo es que tiene que encender el otro. Si no, pues no funciona. Y hacérmelo a mí. No funciona. Ay, Ramón, fóllate mucho. A ver si me ama a mí. Vamos con la Olga. Va, hoy, hoy, hoy la Olga. Vamos, Olga. Vamos con la Olga ahorita. Que a tarde la acabemos y no podamos venir a la cabeza. Pero le anduvo cerca, Cuba. Sí, cerca. No puedo ver, está de purgura. ¿Algún día dijo, Carmen? Sí, que le anduvo como quien dice, alas. Nada, pero yo no creo en esas cosas. Es un juguete. Juguetadita. Juguete para el niño bovito. Sí. Yo estoy jugando. Vamos con la Olga ahorita. Yo sé que el niño va a llegar. Va, ahí está. Ahí está la foto. Bueno, yo, después voy yo y después va la Laura. Sí. Ve, ve, ve. No, ve si son 40. Lo van a botar solo de ahí. En la caja. De vuelta aquí para que te favorezca la orilla. Ahí va. A ver, si te quiere volver a afinar, solo estás jugando. Mira, Rambo, y tú vas a perder. ¡No, no, 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 no! No, pues sí, me ama porque ahí va para donde los demás y se van. No. O yo, o yo. Este llegó más cerca. Más cerca, sí. Llegó más cerca. Ay, es que me ama, pero medio, pero me ama. ¿Es el de la Laura? ¿Es el de la Laura? No, Esteban, la ama. Es cabrilo. No, 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 no. No, no. Vamos a ver, vamos a ver. Esa cosa miente. Vamos a ver si ya estábamos. Pero no hay que poner a... Ahí, ahí. Uy. Ni aquí. Ah, pues no. Allá apriéndalo, allí apriéndalo. Bueno, así que mientras los trucos de Don Ramón están dando bola ahorita, nosotros vemos que Juancito ya tiene fuego por allí junto. Ahí va, es lo bello que... Hasta se le apagó. No, no. Ahí déjalo. No. Aquí entre ustedes dos no hay nada. No. No. Bien, ahora estaba Juan. Vamos a ver si lo ama la Elizabeth. Ay Elizabeth. Vamos a ver este Juan. Esto dice la mera en realidad. En serio, ya lo vamos a ver después. No, hombre. No hay nada. Eso no funciona. Que sí, hombre. Oiga, déjelo a Juan, que oye Juan. Soy uno. Estoy en la clara y no te ama. Soy uno y no me parezco a ninguno. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Creo que ahí está ya. Vamos a ver. Juan va a ver si lo ama la Elizabeth. Es que está pegando fuerte. No, ya. Está pegando fuerte el viento. No, ya. Está pegando fuerte el viento. No, hombre, Juan. Es que es verdad. Yo le voy a hacer el de Sambo. Háganlo, pues. Digamos que usted era yo. No, yo no me vaso a eso un Sambo. Que es locura. No, el que lo quiere a uno lo quiere de verdad. Si no, pues, lastimosamente lo sentimos mucho. No, pero ya va a ver con Sambo. Yo Sambo si veo la llama juegura. Juegura. Él va a ver que sí. Al menos le anduve un cerca a la Olga y a este Cuba y a este Juan con ni quiera juego juntos. Ya vas a ver yo. Tres llamas para hacer ese fósforo, hombre. Tres llamas para hacer. No, es que usted lo... Estaba prendido todavía. Sí, sí. Es que esta Olga. A ella le ocurre estar inventando esas cuas. Como que no tienen otra Cuba. Como que si habláramos del destino aquí. Vamos a continuar este... No, yo me puedo otras cositas. No, así. No, vale. ¿Dónde fue a buscar el caballo? Vamos a andar ahí. Vamos a buscar esta piedra para ponerlo. Porque ella hizo el fuego. Aquí hay piedra de esa que no revienta. ¿Quién inventó el fuego? Digo yo. Ah, ese ya estaba ya. Ya estaba. Ya estaba. Sí. Como los volcanes ya estaban ya. No, pero... ¿Quién inventó los fósforos a cinco centavos? Dígame, tanto palito por cinco centavos. ¿Quién inventó guardar el fuego? Pues sí. Porque sabía que iba a ser útil. Pues sí, porque ahí lo guardan en cajita. Bueno, vamos a buscar una piedra. Y esa cajita puede ser maravilla y desastres también. Y desastres también. Un fósforo basta para deshacer montaña. Si le ponen huevo aquí... Ah, no, es un gran desastre. Si le ponen huevo en el pelo, ah, es un gran desastre. ¿Buscamos piedras o buscamos este...? Miren, después de lo que vamos a poner las piedras y vamos a poner la olla, vamos a contar la historia de aquí. Porque aquí, esto te dice Juan, en realidad sí. Pero cuentan también... ¿Qué? Aquí habían espantos bastante peligrosos. Sí, sí. Y aquí en la justera, más en esta. Aquí donde estamos juntando el fuego. Bueno, así que esto va a estar difícil, muchachos. Va a estar costoso para llegar. Pero lo importante es que ya vamos a tomar cafecito. Y eso nos va a dar mucha fuerza para seguir adelante. Así que ya... Dos andan vos. Fíjate que ahí vive. Ahí está. Ahí está el panal. Bueno, pero mientras nosotros los dejamos aquí... Ahí está. Vamos a buscar las piedras, pues. Así que mientras buscamos las piedras, nosotros vamos a continuar y los vamos a invitar a que no se pierdan el próximo. Los vamos a ver en un próximo. ¡Másimo! ¡Másimo!